¿Qué es el diagnóstico? 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 Esto me sugiere cambios, ¿ya? Este problema. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico? indeseables que tiene con la medicación. Y aquí es donde yo voy a hacer mi planificación. O sea, ¿cómo se dan cuenta? Me va dando paso a la siguiente etapa. Voy planificando las acciones que voy a hacer para que este problema termine. Y después tenemos las etapas sucesivas, como les decía, la planificación, la ejecución, la evaluación. Que a medida que voy haciendo mi diagnóstico, voy ya generando las otras etapas y las voy realizando. Y al final, cuando haga mi evaluación, me voy a dar cuenta si esta planificación que hice fue buena, si la ejecución que hice también fue buena, si dio resultado o no dio resultado. Bueno, ahí terminaríamos con lo que es la parte de los diagnósticos. Y después ustedes tienen un elenco de diagnóstico de enfermería familiares. Ya están en uno de los apuntes. Les di todos los elencos, pero aquí elencados los diagnósticos, los diagnósticos de la enfermería de la NANDA. Y que tienen un elenco bastante grande. Pero después en el apunte también tenemos otros diagnósticos familiares que están un poco con la definición para ver, para ir entendiendo mejor cómo los podemos usar y cómo los podemos ir poniendo según las diversas situaciones que ustedes vayan encontrar. Por ejemplo, alteración parental, alteración en el mantenimiento de la salud, afrontamiento familiar inefectivo, alto riesgo de violencia, alteración de los patrones sexuales, alteración de la protección, etcétera. Ahí tienen bastante material como para poder ir dando respuesta o ir generando los diagnósticos que a ustedes les vayan saliendo en su proceso que están haciendo con su propia familia. Recuerden que son dos etapas las que vamos a hacer. Esta valoración y después el diagnóstico. Nos quedamos aquí. Y después, viendo las otras partes que ustedes sí han visto en fundamento, pero teniendo un poco más de elemento, lo que vamos a hacer después, como evaluación, va a ser un PAE completo comunitario. Ojalá lo podamos hacer de la comunidad o si no, veremos. Esto lo tenemos que ir viendo según la situación se vaya desarrollando. Bueno, acá tenemos lo que es la consulta de enfermería, que es también un servicio específico que abarca un conjunto de actividades de enfermería en las que a través de las necesidades concretas de la población se ofrecen cuidados, hacer asesoramientos e información sobre autocuidado. Esto lo podemos hacer de forma espontánea o con una cita previa o también por derivación de otro profesional. Y esto nos lleva a elaborar planes de cuidado que ayuden a solucionar los problemas de la población o de las personas. La organización de la consulta en sí o las modalidades de atención del personal de enfermería en los centros de salud son consulta de enfermería, visita domiciliaria, atención domiciliaria, trabajo con la comunidad, aquí se hace educación, y los servicios comunes, estos que incluyen administración de inyectables, curas, métodos de diagnóstico, toma de muestras, tanto en el centro como en el domicilio. Esto más o menos es la organización que tienen los centros y que las van organizando de modo que el centro pueda dar respuesta a todas estas cosas. Enfermería cubre todas las etapas vitales de la persona, desde el nacimiento hasta la muerte, y después trabajo posterior también con la familia. Todas ellas van a necesitar diferentes cuidados específicos. En la atención primaria de salud, la enfermera lo que hace es resolver problemas relacionados con la salud de las personas. Y para esto, bueno, tenemos ciertos protocolos y guías de práctica clínica. En lo que se hace en el centro, la gente viene, los atendemos y vamos aplicando los diferentes protocolos según las necesidades. En el objetivo de la consulta de enfermería, lo que nosotros debemos lograr es hacer que la persona se haga responsable de su propia salud, ofreciéndole mecanismos y recursos que le permitan manejarlas con eficacia. O sea, le vamos a dar los elementos para que estas personas puedan solucionar su problema y ser activos en este proceso de salud o enfermedad o en este proceso de problemas que puedan tener o de riesgo que puedan tener. Nosotros, ustedes hicieron el trabajo de gestión de cuidado. Bueno, ahí, ¿qué era importante? O sea, ¿cuál era la diferencia, por ejemplo, entre el médico y la enfermera? En que nosotros ayudamos a que el paciente se haga responsable el mismo de su salud y sea partícipe de su proceso de sanación. Dentro de estos programas, se pueden elaborar programas individualizados con patologías concretas y podemos usar programas establecidos. Por ejemplo, programas de la niñez, programas de vacunaciones, el programa de atención a la mujer, los programas de la niñez, por ejemplo, atención de niños sanos, que incluye muchas otras cosas. El protocolo de visita domiciliaria, de atención domiciliaria, los protocolos de curaciones y úlceras, el control del adulto mayor y crónicos. ¿Cómo se accede? Bueno, se accede por una consulta de demanda que a veces se realiza sin visita previa. Y la ventaja es que la personalización de los servicios, el acceso rápido. Y los inconvenientes a veces son, bueno, la falta de dotación de recursos, la falta de espacios físicos, en domicilios cercanos, pueden coincidir la presencia de varios profesionales. Y cuando se hace esta consulta hacia demanda, nosotros lo que usamos es la entrevista clínica. Identificamos a la persona, sabremos la causa por la que acude a la consulta, determinamos los factores de riesgo que pueden influir en su situación, las redes de contención y los factores protectores que le podemos recomendar. Y los criterios para su derivación o no. O sea, aquí nos vamos a dar cuenta, según el problema, si hay que derivarlo a otro nivel de atención. También tenemos las consultas programadas, que son consultas establecidas con citas previas. Aquí abordamos la explicación de protocolos, de cuidados, ejemplos de diabetes, hipertensión u otras patologías que también requieran seguimiento o controles. Tenemos dos tipos de consulta programada. La consulta programada después de haber hecho una consulta de demanda. Ya llegó y nosotros, bueno, le damos una consulta programada de modo de seguir a esta persona. Y la consulta programada primera, donde no ha existido una cita de demanda, sino que esa cita se programa para que haga la consulta de enfermería. También esto encierra la visita domiciliaria o atención domiciliaria, que es la que se debe hacer en modo personalizado y se aplica a las personas inmovilizadas, terminales, que están en tratamientos paliativos y que requieren especial supervisión. La consulta de enfermería en sí la podemos definir como un proceso que engloba una serie de actividades para ayudar a percibir y comprender y actuar ante los eventos que ocurren en el medio ambiente de la persona. O sea, nosotros le vamos a dar los elementos para que ella pueda manejar una situación que puede ser de enfermedad, de riesgo o de enfermedad que se va a llevar adelante. La consulta de enfermería tiene cuatro características. La realiza un profesional de enfermería, atiende a población sana o enferma, existe la consulta directa, o sea, la entrevista es cara a cara y utiliza algún sistema de registro en su actividad. Estas son características que debemos saber. Bueno, el sistema de acceso decíamos que puede ser porque la deriva en medicina, o sea, la deriva en médico porque vino a una consulta o ante la consulta médica, o sea, viene al médico, yo le hago el control, tomo los parámetros de los signos vitales y puedo citarlo para un seguimiento. La organización está, organización por equipos básicos de atención primaria, o organización por sectores geográficos de la población, o organización por unidades de atención familiar. En resumen, todo esto nos da la importancia que tiene el hacer un buen análisis de la situación. O sea, ¿qué quiere decir? Este ASIS que nosotros lo vemos en esta sigla, pero que significa análisis de la situación de salud de una comunidad. Y esto, esta es una práctica habitual de la atención primaria de salud y tiene un propósito básico, entender las causas y las consecuencias de los diferentes problemas de salud de la comunidad. Y se concibe como un tratamiento interdisciplinario y que es flexible en su aplicación. O sea, no es solo el enfermero el que aquí participa, sino hay todo un equipo interdisciplinario que va a ayudar a este análisis de la situación y que nos va a ayudar para que el análisis también sea más profundo. La guía para la confección de UNASIS tenemos descripción de la situación socio-histórica del territorio, las características socio-demográficas de la población, la identificación de los riesgos a nivel comunitario, familiar e individual, la descripción de los servicios de salud existentes en el territorio y el análisis de las acciones de salud. La descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población, los análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas. Esto es muy importante, nosotros tenemos que integrar a la población para que sea a cargo de su problema y sea ella la que genera soluciones para su salud. El análisis de la intersectorialidad de la gestión de la salud de la comunidad, o sea, todos los sectores que pueden participar. Es un tratamiento metodológico de la información, nos da la situación de salud de la comunidad y nos ayuda a hacer un plan de acción, un plan de acción para poder elaborar todo este plan para mejorar la salud de esta población. Y estos componentes, cada componente puede ser desarrollado de un modo cuantitativo y cualitativo. Lo puedo contar y puedo ver la cualidad de eso. Si se hace por primera vez, se debe hacer en modo profundo, una integración profunda de los aspectos geográficos, históricos y culturales. Por eso esto se debe hacer bien organizado y en forma seria. Debería ser una práctica habitual de la atención primaria de salud, porque así yo puedo entender las consecuencias de los diferentes problemas de salud de la comunidad. A veces se hace muy por encima y ni siquiera viene, ni siquiera se integra a la comunidad. Hacemos el análisis desde afuera, miramos, pero no integramos a la comunidad. Todo esto tiene un basamento teórico, una guía y una concepción holística y social de la salud, en la cual se considera la salud como una totalidad de componentes de origen biológico, psicosocial, ambiental, cultural y socioeconómico que actúan entre sí como una red de influencia interna y externa, y no como compartimentos que influyen en forma lineal en la totalidad, ni como sumatoria de factores. No, están tan interrelacionados que por eso debemos conocerlos, para poder saber cuál es la influencia que tienen. Bueno, esto también nos debe ayudar a que todos los datos que nosotros recojamos sean verídicos, sean reales. Y no debemos olvidar el enfoque familiar. ¿Por qué? Porque son las familias las que constituyen la comunidad. Y debemos identificar las familias sanas, las familias con riesgos específicos y las familias con enfermedades. Ya les decía que el diagnóstico de la situación de salud se obtiene al describir y realizar el análisis crítico de sus componentes socioculturales y sociodemográficos de la población. Y esto nos ayuda a descubrir los riesgos personales, familiares y comunitarias. Y les decía que todo está interrelacionado, no es que lo económico por un lado, lo geográfico por el otro, lo demográfico por el otro. No, todos estos interrelacionados entre sí actúan en la realidad de esta comunidad, de esta familia y de este individuo. Así si vamos de lo más grande a lo más pequeño o de lo más singular a lo más plural. Por ejemplo, la persona, la familia, la comunidad. O la comunidad, la familia y la persona. Entonces, todo esto tiene que ser algo que sea factible y también flexible, llevarla evaluable. Para que cumpla con un principio de denominación que se pueda contar con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en este ambiente de la atención primaria. Y tiene que haber una aprobación también para hacer esto, porque voy a necesitar recursos. Pero también esto tiene un carácter ético, dado que es una investigación, una investigación clínica, epidemiológica y social que se realiza en este primer nivel de atención. Así que debe alertarse en ella sobre el posible surgimiento de aspectos como la no confidencialidad de la información, que a veces afecta a las personas, a las familias. Y que no puedo poner datos falsos en modo consciente de la información, que también esto es una falta a la ética. Y es lo que nunca deberíamos caer. O sea, si no tenemos ciertos datos, no inventarlos, sino que sean reales, concretos. Porque también es un acto ético de cómo realizo mi trabajo. Entonces, todo esto nos va a dar, este cuadro nos da un resumen de todo lo que actúa en este estudio de la comunidad. Esta ASIS, que es lo que estamos hablando, de este análisis de situación de salud de la población. Y todos los sectores que van a influir. Ya les decía, la situación socio-histórica, socio-demográfica de la población, los riesgos que existen, los servicios de salud que hay, la salud que tiene la población y los daños a la salud, que pueden ser el aspecto social, ambiental, comunitario, familiar, individual, etc. Todo esto está interrelacionado y voy a tener que saber leer y descubrir. Por eso es importante que se haga un análisis profundo de la comunidad, para poder descubrir todos estos factores y cómo influyen en los problemas que pueda tener, en los diagnósticos que pueda sacar de la comunidad, en los problemas de salud que pueda tener esta comunidad. Cómo toda esta situación socio-histórica, socio-demográfica, etc., van a influir en su problemática de salud o en su bienestar. Todo esto, también puede ser que encontremos una comunidad que esté bien. Pueden haber ciertos problemas que siempre los van a ver porque somos humanos, pero a lo mejor no tan profundos como a veces en ciertos ambientes podemos encontrar. Bueno, les pido que vayan leyendo todo esto, lo vayan profundizando porque en un futuro nos van a servir como datos para hacer todo el proceso de enfermería, todo el PAE y cómo cuando tengamos la posibilidad de recoger los datos de la comunidad, espero que lo podamos lograr, esperando que toda esta situación cambie y si no, veremos cómo podemos hacer el análisis en un ambiente más pequeño que, por ejemplo, la familia. Ustedes ya están haciendo el trabajo de sacar todos los datos de su familia, haciendo el familiograma, algunos ya lo han enviado, viendo toda esta realidad. Estos son datos que después ponemos sobre la mesa y tratamos de ver cuál es la interrelación que hay entre estos. Y así como ven, nos vamos haciendo todo un análisis de la situación con los diferentes elementos que vamos descubriendo.